¡No! ¡Nunca! ¡No! ¡Nunca! 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 ¡Dame aplauso fuerte! ¡Universidad de la Salsa! ¡El Gran Combo de Puerto Rico! ¡Universidad de la Salsa! ¡Universidad de la Salsa! ¡Nunca! 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 Y después que le pongan salsa Si quieres morir lo que yo quiero Vamos a mojar que le pongan salsa Y después que le pongan salsa Agarapita que le pongan salsa Vamos a mojar, vamos a le pongan salsa Genchu Yo quiero genchu Chame, chame, chame No quiero genchu Chame, chame, chame 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 Chame, chame Chame, chame, chame Chame, chame, chame Chame, chame, chame ¡Salsa! 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 De Puerto Rico para el mundo Dezá de los ricos Y el cuel faire de la pants ¿Bien y el cuelgo no vio a DNI? ¿Bien es mi cuelgo no? De Te�� alzame Le hebí非 en作warz ¿Bien y el cuelgo no vio a DNI? Dezá de los ricos ¿Bien y el cuelgo no? Si si no es Como Party Y el cuelgo no querían De este cuelgo no vio ¿Abuk? Y con någotraw ¡Gracias! ¡Gracias!